Charles Harley, Señora Deformada, Blue, Silvamor, Trufa, Los Hermanos Peleses, Señor Pelo, Era Obvio, El Inteligente y Red Color. Les he concedido el paso al concurso de los mejores. Si fueran los últimos en ganar el concurso, se ganarán mucho, mucho, mucho dinero. Tanto que podrían explotar todo el planeta con todo el dinero que van a tener. Todos recibirán un premio, menos el quien haya sido el peor del equipo en este episodio. Además el peor será eliminado para siempre de este concurso. A menos que lo recojamos en la siguiente temporada que va a salir en unos meses, yo creo. Pero no importa, disfrutemos del concurso. Vuelveme rico, es lo que dije, y yo dije que sí. Así es que yo me puse a producir esta serie con más confusantes que nunca en mi sección. He logrado esta caricatura que ves ahora.